El club atlético Osasuna no podrá disputar la próxima temporada de la Conference League, según ha confirmado este martes el Comité de Apelación de la UEFA, una decisión que el club navarro considera un grave atropello a sus derechos y que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El pasado 24 de junio, la UEFA recomendó no admitir a Osasuna en la próxima edición de la Conference League debido a la corrupción de la directiva que hace nueve años había en el club Pamplonica. Los actuales mandatarios anunciaron que recurrirían estos hechos legalmente hasta las últimas consecuencias y calificaron de ataque la postura de la Real Federación Española de Fútbol. Además, han remarcado que no comparten en absoluto el criterio de la UEFA ni la instrucción del caso llevado a cabo y han afirmado que continuarán desplegando todos los instrumentos legales a su alcance para plantar cara a la UEFA y poner fin a lo que consideran un grave atropello a sus derechos. Gracias. 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 Gracias.